Ya estamos aquí de regreso en la mesa de zona de juego. Ahora vamos a tocar un tema que dio mucha vida a la ciudad de León, Guanajuato, ya que del 2 al 5 de abril se recibió el Grand Prix de clavados de la Federación Internacional de Natación. Buena actuación de los clavadistas guanajuatenses en general México, porque tuvo nueve medallas totales, Guanajuato consiguió cuatro. Sobre todo Jonathan Rubalcaba con una actuación sobresaliente con un total de tres. En fin, una buena actuación de México y en general de Guanajuato. Alexey y Mario, ¿cómo vieron ustedes estos días por acá en el centro de Guanajuato? Ahora sí que a mí lo que más rescato o lo que más me gustó de este evento son las instalaciones. El ver que en León se está mejorando bastante lo que son las instalaciones deportivas. Y gracias a eso se pueden traer este tipo de eventos a la ciudad. Que la verdad, pues sí, si te fijas, hubo muy buen ambiente, hubo muy buena calidad de clavados. Y la verdad, para mí fue un evento que sí valió mucho la pena que estuviera aquí en León. Así es, es la segunda fecha del Ceral de Grand Prix, en esta ocasión la ciudad de León y México, anfitriones de este evento internacional y que a la vez abrió sus puertas el Centro Acuático Impulso Guanajuato. Este recinto acuático va a contar con instalaciones para practicar cuatro disciplinas, que es clavados, natación, nado sincronizado y polo acuático. Con respecto al evento, muy bueno, muy buen el nivel que demostraron los mexicanos en casa, impusieron su ley, se obtuvo nueve medallas, fueron cinco de oro, tres de bronce, una de plata, donde el guanajuatense Jonathan Rubelcaba fue la figura del evento. Sin embargo, a mí me llamó la atención la participación de la revelación del clavadista mexicano Jairo Campo. Jairo Campo, sí. En el sentido de que ahorita es el mejor clavadista en trampolín de tres metros, superando a Jai el Castillo y también a Rommel Pacheco. Está pasando por un momento este chavo, estuvo a punto de llegar a la puntuación de 500, que la mayoría de los clavadistas lo ven como un logro personal, superar su marca. Entonces, ¿qué podemos rescatar de este evento? Yo creo que clavados, que clavados en México es potencia. Se vienen los Juegos Panamericanos, donde México tiene la tarea de quizás a lo mejor repetir ganar el medallero y va a ser complicado, que va a haber mucha competencia interna para definir los papeles de la delegación caballera a Toronto. Así es, sobre todo se espera que varios de estos clavadistas puedan por lo menos traerse unas medallas para acá, para México. Pero yo también quiero relacionar este tema con algo triste. Si bien es cierto que el fútbol en México es el deporte más popular, en el que más se invierte, hay otros deportes que se quedan totalmente fuera incluso de presupuesto o con muy poco presupuesto. Ahí está, por ejemplo, el hecho de la cancelación de Guadalajara como sede del Campeonato Mundial de Natación. Y bueno, viendo esto de los clavados y además de que también incluso los nadadores de las diferentes pruebas, 1500 metros, 400 metros, también han ido mejorando, pues vale la pena apoyar también este tipo de deportes. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues sí, mira, yo creo que se han dado cuenta que hay que apoyar estos tipos de deportes. Se han dado cuenta que hay afición para estos deportes. Sí es una lástima lo que pasó en Guadalajara, que al final de cuentas salieron con que no se podía hacer ahí. Que no había presupuesto. Lo que tuvieron que cancelar y es una pena que es un evento que te hace quedar, pues no mal como ciudad, sino mal como país. Entonces es lamentable que pasen este tipo de cosas. Creo que, bueno, independientemente ya de ver que el nivel esté mejorando, sí es necesario apoyar las demás ramas que tiene la natación como tal. La Federación Mexicana de Natación ha manifestado que es la mejor, la mejor que en México que da resultados, tanto en nado sincronizado, clavados, natación y polo acuático. En los pasados Juegos Centroamericanos se obtuvo una medalla histórica en el polo acuático, en nado sincronizado y en estas disciplinas. Con respecto al Mundial de Natación, costaba muchísimo dinero. Pues sí. Costaba muchísimo dinero. Cien millones de dólares. Cien millones de dólares. Este evento de Grand Prix costó seis millones de dólares. O sea, es un evento que cuesta también mucho dinero. Sin embargo, no es el mejor de clavados, teniendo en cuenta que la Serie Mundial y el Campeonato Mundial prácticamente es el mejor a la par de los Juegos Olímpicos. Al término de Londres 2012, la Comisión Nacional de Deporte manifestó que para el siguiente ciclo olímpico se iban a apostar, o no iban a apostar mucho para que se repitieran medallas en estas disciplinas que fue tiro con arco y clavados. Yo creo que se están dando resultados. Lamentablemente, racquetbol no es una disciplina olímpica, pero que en los campeonatos mundiales panamericanos y en la gira del Tour dan resultados. Y con respecto al Centro Acuático, pues está la escuela de formación de inicio. O sea, yo creo que es importante que la gente, yo creo que puede salir a futuro un clavadista leunés. Sí, así es. Trayendo este tipo de eventos, el año pasado también se realizó en Guanajuato y se pronostica para el próximo año, también va a hacerse de otra vez del Grand Prix y andan ahí peleando la posibilidad de que se realice una fecha de la Serie Mundial de Clavados, que la verdad, ahí sí viene lo mejor de lo mejor. Aquí en el Grand Prix son las promesas de los clavados, son juveniles y demostraron muy buenas hechuras, la verdad. Sobre todo, como tú lo destacas, Jonathan Rubalcaba y Jairo Campo, o sea, dominantes tal cual en sus participaciones, en las modalidades en las que estuvieron. La verdad, creo que puede haber buenas cuestiones o buena cosecha de medallas en un futuro por parte de estos dos competidores. Sí, y les platico, en junio se va a hacer aquí en este mismo recinto el selectivo nacional para definir al equipo que va a ir a Toronto y va a ir al campeonato mundial, donde van a estar peleando el Pato Rubalcaba, el mismo Jairo Campo, viene Paola Espinosa, viene Germán Sánchez, Iván García, la misma chiquita Dolores Hernández, van a estar ahí disputando los lugares para ir a la competencia de los Panamericanos. De eso también se trata el que se abra en este tipo de lugares, ¿no? Darles esa continuidad de trabajo, o sea, que se venga, que todos los eventos posibles en los que se pueda participar se traigan a este tipo de, bueno, de lo que son los inmuebles, donde la verdad se han hecho de muy buena calidad, entonces, porque no falta que nada más lo hicieron para un evento y después los dejen ahí abandonados. Como el elefante blanco, ¿no? Como el centro paralímpico de allá de Irapuato, ¿no? Este, que está ahorita totalmente abandonado. Pero bueno, aquí esperemos que no sea el caso, de hecho yo creo que no va a ser, pero sí se necesita este, pues traer más eventos y sobre todo la escuela de inicio que es sumamente importante. Pero fíjate que sí sale caro darle mantenimiento en un año y quizás a lo mejor por ahí, si las cuentas no les sale bien a las autoridades deportivas, a lo mejor por ahí sí esperemos que no sea el caso. Ya sé, bueno, ya tienen experiencia con el centro acuático en Guanajuato que lo pueden manejar, pero aquí sí está en una zona donde quizás a lo mejor puede ir mucha gente, quizás a lo mejor no, los precios también para las clases están un poco elevados, pero entonces esperemos que no pase eso con este recinto y que pues siga trayendo más eventos y tener en cuenta que ahí se va a construir un módulo deportivo, un módulo donde va a tener más disciplinas, no nada más el centro acuático y pues hay que estar atentos a lo que pueda venir. Sobre todo una política a lo mejor de fomento a las escuelas de inicio que es lo que se necesita para el talento deportivo y sobre todo la masificación del deporte. Ahora vamos a pasar a un tema que fue realmente un, no sé si, no es que sea chisme, pero evidentemente va a traer sus consecuencias lo que es la ruptura de Jorge Vergara con Angélica Fuentes y la manera en que va a repercutir esto, no solo en las chivas y en Omni Life, sino también en el fútbol mexicano. ¿Cómo ven ustedes? Dice Jorge Vergara que gente allegada a Angélica Fuentes, pues tuvo ahí malos manejos en la empresa Omni Life, obviamente repercutió en chivas y pues ¿cómo ven ustedes esto? ¿De qué manera puede afectar, tal vez beneficiar, no sé? Yo creo que no va a perjudicar a lo que es ahorita el equipo de fútbol, lo que son las chivas, no creo que les afecte. Digo, ellos como tal, pues cada quien tiene su independencia económica y pues sobre eso no hay problema. Ahora, a mí lo que me sorprende es lo que es Jorge Vergara, ¿no? O sea, tanto con sus entrenadores, su gente, allegados, él sí llega, sale y habla pestes de todo mundo y vámonos y después veo a ver cómo lo arreglo. Yo creo que este tema es muy delicado, o sea, para empezar era la esposa o es la esposa. ¿Todavía es la esposa? Pues todavía, digo, yo creo que ahí no va a haber una buena conciliación, yo creo que ahí sí va a haber un problema bastante fuerte, más porque ella no es cualquier persona. No, además tiene el 49% de la sección. Ella está muy bien preparada, es una de las personas que tiene su presencia como mujer a nivel internacional. Entonces, no es cualquier persona. Yo creo que si ella se pone al tú por tú con él, le va a dar un buen dolor de cabeza a Jorge Vergara. Yo creo que debió haber manejado la situación muy distinta, pero pues bueno, ya conocemos lo que es Jorge Vergara. A Jorge Vergara le encantan los problemas. También ahí ya ven que anda con el litigio también con Chivas AC. En fin, Alexi. Sí, bueno, Angélica Fuentes llegó en el 2007 a la Chivas para ser la directora general de todo el corporativo, a la empresa de Jorge Vergara, que es OmniLive, Angelísima y Chivas. Así fue como se anunció después. ¿Qué hizo esta persona? ¿Qué hizo esta mujer por la Chivas? Bueno, a mando de la dirección general, concretó, bueno, es para comentarlo, concretó lo que es el Estadio OmniLive. Ella fue la que impulsó para convencer a Jorge Vergara de construir un nuevo estadio. Él lo manifestó la semana pasada, estaba un poco cegado lo que estaba pasando internamente de su empresa. Él dijo que ya hay una demanda de por medio, pero a mí me llama esto la atención. Ella tiene la mitad de las acciones de las Chivas, bueno, de la empresa como tal. Sí, de OmniLive. Y la estás despidiendo y si gana ella, si demuestra que, pues no, bueno, en la demanda que es mercantil, si ella demuestra, si logra demostrar, ampararse que no hizo nada malo, pues a lo mejor hasta ahí puede adueñarse de las Chivas. Porque si le da el divorcio, pues también le va a sacar una buena lana a Jorge Vergara como pareja. Así es. Entonces, por ahí dicen que creo que es el 30 o el 40% de los ingresos que él tiene, pero teniendo en cuenta que tienen dos niñas. Ahora sí que... El tema de la custodia y todo eso. Es un caos que solamente a Jorge Vergara le fascina, lo puede protagonizar. Pero bueno, es un tema para ver cómo se manejan empresas dentro del fútbol en México. Hay que esperar qué es lo que puede pasar. Él ya manifestó que ahora él va a tomar las riendas de las Chivas, no da cuenta. Y a ver qué es lo que pasa con este equipo. Bueno, yo de por sí, desde que había tomado las Chivas en el 2002, Jorge Vergara, pues tampoco no es que haya tenido una gran gestión. Solamente tiene un campeonato en la apertura de 2006 y desde entonces Chivas no ha hecho prácticamente nada. Bueno, algunas actuaciones buenas en la Copa Libertadores, en la cual llegó a la final contra el Internacional de Porto Alegre en el 2010, pero está muy lejos de ser el mejor equipo del mundo, como lo prometió en su momento Jorge Vergara. Entonces, este señor parece ser que le encantan más los temas extracancha, le encantan dar problemas en litigios, ahora ya anda con la cuestión de la esposa, Chivas A.C., luego también todos los problemas ahora con lo de la golpe y la podóloga. En fin, es un tipo que por la manera de actuar, como yo lo veo, ha perjudicado mucho más a Chivas. Incluso ha borrado sus tradiciones y todo lo que representaba. Y eso se ha reflejado también en las bajas entradas de la afición al Omni Life, porque Chivas también ya había estado en, digamos, en crisis anteriormente. Yo recuerdo los últimos años de la promotora deportiva de Guadalajara también andaban mal, pero no tenían estas pobres entradas. Pues es que, digo, yo voy a lo que decías, que la esposa quiso hacer nuevo estadio. Ahí es donde yo creo que cometen el gran error. Yo creo que el Estadio Jalisco es como sacar a la América del Azteca. O sea, el Estadio Jalisco era para Chivas su templo. Y yo creo que ahí empieza todo, porque hasta apenas ahora yo empiezo a ver gente en el Omni Life. O sea, apenas en el partido anterior hubo una muy buena entrada. Y en estos últimos partidos es donde se ha visto, porque antes estaba solo el estadio. Entonces yo creo que lo que lo agarró Vergara, la verdad, las Chivas se vinieron para abajo totalmente. Alexei. Bueno, yo pienso que deportivamente, tú mismo lo dices, que compra las Chivas a una promotora que había muchos dueños, como ser una asociación. Yo creo que por ese lado a lo mejor puede ser positivo que exista una cabeza que lidere. Logra un título. Llega una final de la Copa Libertadores. Llegó a ser base los jugadores de las Chivas de la Selección Nacional. Pero curiosamente desde que llega esta persona, esta mujer, ahí como que hubo un desequilibrio por parte de dentro de las Chivas. Ya viene todo lo que platicabas. Pero yo creo que el único que puede resolverlo, a lo mejor alargarlo, es el mismo Jorge Vergara. En el sentido de que se viene más, se viene un maremoto para él todavía, porque apenas va iniciando esto. No, y eso es en la parte, digamos, de la administración del equipo. Pero, digamos, ¿con cuántos directores deportivos no se ha peleado Jorge Vergara? ¿Con cuántos técnicos ha despedido? Bueno, yo recuerdo todavía el caso de Benjamín Galindo, que lo despide porque Galindo no estuvo de acuerdo con que rentara a sus jugadores para fiestas. Ese tipo de cosas. Luego también el problema con Johan Cruyff. Con Néstor de la Torre ya se había peleado, no más que fue ahora pedirle que Ben, que regrese para salvar a las Chivas. En fin, ¿no? O sea, también ahí, más allá de Angélica Fuentes, el mismo Jorge Vergara ha hecho que Chivas también esté en esta situación, ¿no? Pues es lo que comentaba, ¿no? Digo, la esposa... Bueno, a Jorge Vergara le encanta todo este tipo de relajos. Le encanta llamar así la atención. Ahora, hay que ver, porque también decían que quería vender el equipo, que el equipo ya lo tiene vendido. Sí, y que incluso ya se habla de compradores, como es este Germán Larrea, dueño del Grupo México, que aunque lo hayan negado, bueno, es que de todas maneras, pues por ahí debe de haber algo. También se habla de los leaños, se ha hablado del mismo Slim, pero ahí tienen el problema de lo del litigio con Chivas AC, que dicen que la venta de las acciones de los socios fue ilegal. O sea, por todos lados tiene problemas verdes. Lo va a solucionar, nada más que las formas que utiliza el señor, pues no son las más convenientes, pero así se mueve él, así ha sido él y así ha tenido éxito él. Digo, ahora sí que nadie se lo va a poder negar. El señor tiene una muy buena empresa y ahorita vamos a ver en cómo se la desarma, porque no creo que la esposa quiera vender. La cuestión es que han sido más exitosos los desplegados que lo deportivo en Chivas, ¿no, Alex? Sí, efectivamente, todo un personaje Jorge Vergara dentro del fútbol mexicano y hay que esperar, hay que ver qué es lo que puede venir. Ojalá que esto no le afecte al desempeño del equipo, porque estaban teniendo un muy buen torneo y hay que recordar que la directora era Angélica y era con la que se dirigían los jugadores como entrenador y prácticamente todo el equipo. Y hay que ver, hay que ver que no pase a mayores esto y que a lo mejor sí lo positivo para él y para el Chivas es que a lo mejor cambie de dueño, en el sentido de que con esto puede ser el detonante para ver, o sea, una bomba, una bomba lo que pueda pasar con estas dos personas. Pues vamos a estar al pendiente de este tema que seguramente va a generar mucho ruido en las próximas semanas. Bueno, hasta aquí llegamos en la mesa de zona de juego. Muchas gracias, Mario. Gracias, Luis. Gracias, Alexei. Y muchas gracias a ustedes, amigos, que nos siguieron aquí en esta transmisión. Soy Luis Miguel Fernández y a nombre de Arnoldo Cuellar y demás colaboradores les doy las gracias y les invito a que sigan en nuestra página para que tengan más información actualizada sobre diversos temas. Muchas gracias y buenas tardes.